Es una jornada de RCP, que es la décima segunda que realizamos nosotros, que está organizada por el Comité de Docencia del Hospital Regional y el Grupo de Enfermeros de la Guardia. Es una actividad que venimos haciendo alrededor de hace tres años, sumándonos a toda la gente que realmente hace prácticas de RCP, nosotros hacemos nuestro aporte para la comunidad, en forma gratuita, lo hacemos dentro del hospital. Tenemos cupo limitado porque nuestros elementos son pocos, pero lo hacemos en forma periódica. La propuesta es buena, lo que queremos nosotros es llegar a la comunidad para enseñarles, transmitirles y darles herramientas que con las manos se pueden salvar una vida. A esto quería ir, ¿no? ¿Cuál es la importancia de poder aprender estas técnicas, de que cualquiera, cualquier persona en cualquier ámbito que se desempeñe, sepa utilizarlas? Sí, justamente es eso. Nosotros les hacemos el aporte para que ellos puedan conocer, identificar, hacer el reconocimiento de un escenario, saber cuándo una persona puede estar o no en una parada cardíaca y decirle cómo desenvolverse y cómo llegar a los medios sanitarios, por ejemplo, cómo hacer el llamado al hospital, cuáles son las cosas que le van a pedir y fundamentalmente o cómo actuar en forma inmediata, tengan en cuenta que el cerebro vive entre 3 y 5 minutos y las distancias hoy en el hospital son grandes y que por más que quisiera la gente, el personal sanitario nunca va a llegar en ese tiempo. Y nosotros podemos sustituir o hacer parte del trabajo que ellos hacen. Así que, bueno, por eso convocamos a toda la comunidad. Nuestra introducción empieza con primeros auxilios. Se iniciaría la charla a las 8.30, a las 9, en especial, hasta que sea la parte administrativa, hasta las 15. Incluye primeros auxilios con introducción de heridas cortantes, traumatismo, electrocución y lo que más es importante para todo el grupo es el atragantamiento que siempre sucede en los chicos en especial y que a veces es necesario tener la actitud, las medidas, la maniobra, saber la maniobra de Henlich para antes de que venga la ambulancia porque a veces se tarda 2 o 3 minutos para que el cerebro deje de ir, por eso, entonces hasta que llegue la ambulancia puede tardar 15 minutos, entonces es una forma de salvar vidas. Y posterior viene el RCP, hasta en lactantes también que lo daría la doctora Cruz. ¿Qué duración tiene todo esto? Desde las 8, de las 9 hasta las 15. ¿Están en condiciones de poder participar? ¿Vecinos a partir de qué edad? Sí, puede participar cualquiera, desde chico hasta adulto, hasta tenemos inscriptos hasta 65 años todavía ahora, así que lo puede saber cualquiera. Es justamente para que cualquier gente, cualquiera de la comunidad esté adiestrado para eso. ¿Hay cupos disponibles todavía? ¿Hasta cuándo hay tiempo de poder inscribirse? Realmente el cupo está abierto todavía, pero tenemos aproximadamente ahora 80 inscriptos, que seguro que algunos van a faltar, así que ese va a ser el promedio. Les dejo mi celular, el 1546-4871, donde nosotros recepcionamos la llamada. Entre, en cuanto a las edades, nosotros no lo hacemos de muy chicos, quien puede participar, sino de las personas de 16 años para adelante lo pueden hacer tranquilamente. Va a ser una invitación, no solamente ahora, sino para la posterior charla, o jornada que vamos a hacer, que va a ser la última jornada anual, y que ellos son nuestros jueces. Ellos van a calificar la manera de que nosotros le dimos la charla. Así que, queda invitada a la comunidad y digan, como decimos nosotros, las manos salvan vidas. ¡Gracias!